que onda amigos sean bienvenidos a otro videazo el día de hoy te traigo todos los hot wheels de redline club que salieron en el año 2022 y si quieres ver los del 2023 quiero que dejes tu like y tu comentario si queremos ver 2023 así que dale play ponte cómodo y rifate el vídeo el primer carro que salió el 18 de enero del 2022 fue esta belleza que van a ver a continuación y si tú tienes todos de igual manera y coméntale pero ya sabes coméntale si quieres ver 2023 también es este 2006 bmw m3 que solamente crearon 30 mil piezas y este fue con el que comenzaron el año 2022 como ya saben redline club es un club muy prestigioso donde venden series muy limitadas así que ahí ustedes saquen las conclusiones si es cierto o no es cierto y la primera vez que salió este prestigioso club fue en marzo del 2002 fue la primera vez que lo crearon y que comenzaron a hacer sus ventas en esta página de ahí nos lanzamos hasta febrero el primero de febrero del dicho año sacaron este carro que para mi punto de vista a mucha banda no le llamó la atención pero quiero que ahorita ustedes me digan qué es lo que piensan y qué opinan de esta belleza un custom corvette es un carro que salió más limitado a 25 mil vehículos y lo dejaron ver en febrero el primero de febrero dijeron vamos a aventar un custom corvette es un carrito que para mi punto de vista le hicieron falta unas llantitas de goma para que se hubiera visto más especial son pequeños detalles que solamente hot wheel sabe el por qué saca carros con llantas básicas pero en fin nunca sabremos el por qué del mismo mes el 15 de febrero sacaron otra belleza que está a mí en lo particular si me llamó muchísimo la atención y aquí van a ver que hasta la tarjeta la tengo autografiada mi gente fue esta 1962 Ford F100 de la cual se crearon 25 mil y aquí pueden ver la firma de su creador el buen brandon betuskip ese me hizo el parote de de firmarla y es una trojita que me llamó la atención los colores ese juego que hicieron con anaranjado y blanco la verdad se ve de aquellas y en el motor de igual manera viene pintado casi todo de anaranjado lo cual se agradece y con unos pequeños detalles en azul como saben se pueden ver por ambas partes este tipo de blister en redline club esta fue del 15 de febrero hasta ahí vamos bien en febrero en marzo fue el mes que redline club dijo ahorita vamos a aventar un carro cada ocho días es el único mes que lo hicieron en todo en todo el año y como saben en ese año es cuando sacan también el carro de membresía la membresía se puede comprar desde febrero la tercera semana de febrero ya la pueden comprar y el carro que salió en marzo fue esta belleza lo sacaron en este empaque este fue el primero de marzo y fue un BMW este BMW este BMW también se la rifaron la verdad también lo particular si me gustó color y todo el show la verdad otro carro limitado a 30 mil así es como lucía el empaque cuando lo sacabas de la caja y pues simplemente tenías que hacer esto para disfrutar de esta belleza de automóvil así luce vamos a quitarle esta para que lo miren un poquito mejor y así es como se ve tiene aperturas de puertas y recuerden siempre quitarle estas pequeñas ligas para que con el tiempo no hagan una reacción con la pintura y tu carro se dañe pero así es como luce esta belleza es un carro que a mi en lo personal si me llamó la atención ya que trae esos detalles de la apertura de puerta lo cual siempre como coleccionistas obviamente vamos a agradecer el que traiga estos detalles que hacen una gran diferencia a la hora de coleccionar como les comento en ese mismo mes de marzo Hot Wheels traía ganas de vender porque la neta le metieron con todo y el 8 de marzo sacaron este vehículo este carro también se me hace chidito no es el mejor carro del año que sacó Hot Wheels pero es este carro Mustang Boss Host el cual también lo sacaron limitado a 30 mil vehículos nada más es un carro que duró a la venta un buen rato no se agotó en cuestión de minutos como todos pero la verdad se me hace padre al ser un Mustang yo creí que se iba a vender así como pan caliente pero no yo creo que ya la banda es más selectiva en lo que colecciona o no sé a qué se debió pero si duró más tiempo y se llegó el día de la membresía de la membresía de Hot Wheels que dijeron 2022 tenemos que sacar un vehículo para que sea parte de la membresía la membresía tiene un valor de 9.99 y ya con eso tienes acceso a todo el año estar peleando por los vehículos cuál fue el carro de la membresía este 1972 Skyline HT este carro en color azul con los rines cromados las llantas ahí con esa franja roja obviamente del Redline Club y este fue el exclusivo de la membresía este carro no venía solo este carro al tú comprarlo pues tenías acceso a que te llegara este parchecito donde viene el año en el que salió y aparte te daban este pin así que es el paquete completo estos dos accesorios que venían con el automóvil haciendo referencia a que ya eras miembro de este prestigioso club que eso no te garantiza el que tengas acceso a todos los vehículos la verdad creo que la membresía es un lujo o una suerte cuando de veras tienes el tiempo para comprarlos te la recomiendo que la compres este vehículo si dio un poquito más de que hablar si se agotó un poquito más rápido y fue el 29 de marzo el día que sacaron este Datsun 510 así es como luce la cajita y pues es un carro que ya hemos visto en muchísimos vídeos pero pues no nos podríamos brincar este día del mes verdad 29 de marzo así es como luce sacándolo de la caja obviamente ya le quitas y qué onda así ya se logra apreciar esta belleza esta solamente tiene apertura de cofre pero pues es un detalle que ya muchos otros carros no lo tienen y es ganancia con esto cerraron el mes de marzo red line club con este vehículo que la verdad para mi punto de vista también me imaginé dije hacer un Datsun aquí en Estados Unidos son muy buscados Puerto Rico son carros que toda la banda los quiere y es un casting muy coleccionable así que también dije este se va a ir por las nubes no es un carro que al contrario ha ido disminuyendo su precio ahorita lo puedes conseguir hasta en 45 dólares así que hasta aquí vamos con marzo en el mes de abril digo Hot Wheels espérate como que ya vendimos mucho en el mes de marzo y en el mes de abril solamente vamos a sacar un vehículo y cuál fue el que sacaron en el mes de abril fue esta belleza una Dodge Power Wagon que así es como luce sacándola de la cajita blanca así es como lucía y así es como luce afuera de todo este empaque a ver vamos a ponerla por acá otro vehículo limitado a 25 mil carros a ver si no se a ver si no hacemos un despapayo ahorita aquí no, a ver si la sellaron con ganas pero si la van a ver aquí la van a ver así esta belleza así es como luce esta Dodge Power Wagon recordemos que ya sacaron otra pero esta la verdad a mí me llamó la atención y lo chido de estas cajitas es que el paisaje que le ponen en la parte de atrás hace que que luzca mucho mejor así que díganmelo ustedes los destaparían y los pusieran en display o los conservarían así en la caja de acrílico quiero estarlos leyendo y en mayo el 17 de mayo dijeron que onda vamos a sacar un carro que nadie quiera vamos a sacar un carro que a mucha banda no le guste y decidieron sacar este otro automóvil una Hypo Howler pero lo sacaron limitado a 30 mil vehículos y yo sé que hay mucha banda que los colecciona solamente es un acá una bromita de coleccionista porque yo las tengo las tres variantes que han salido hasta el día de hoy así que yo sé que este vehículo igual anda como en 25 dólares la gente no le llama muchísimo la atención pero pues ya viéndolo aquí en persona la neta si dices vale la pena el tenerlo y más destaparlo y meterlo en un display así que próximamente ya lo verán en un display el 24 de mayo sacaron un carro muy especial del buen camarada río asada que en paz descanse el compa y en su memoria sacaron este Honda S2000 de Redline Club un carro de igualmente limitado a 30 mil vehículos y yo sé que hay mucha banda que colecciona el Honda S2000 así que creo que este si aplica la de compra dos uno para tenerlo en display y otro para tenerlo en tarjeta pues ya que viene aquí la fotografía que le pusieron aquí al carro y aparte de todo la firma así que creo que es un vehículo que si conviene tenerlo en su en su tarjeta más que nada por la historia que tiene y pues ya todos saben que ya pasó la mejor vida del camarada el 14 de junio de igual manera se aventaron un buen color díganmelo ustedes que opinan del carro sacaron esta Blown Delivery ese color rosado que la verdad se mira muy coqueto y con la combinación que le hicieron en la parte de enfrente de ponerle el motor y todas las partes en color cromo hicieron una gran fusión además de ponerle todos los laterales en color blanco pues ahí se la rifaron es un carro que ya lo destapamos y ya lo vieron ustedes ahí en el canal y ya destapado luce espectacular para mi punto de vista el siguiente automóvil creo que fue el que se el más el más caro que se ha hecho en este año fue un carro que se agosto rapidísimo pero que ahorita va para abajo en cuestión de precio y fue este Nissan Skyland este mismo un carro de igual manera limitado a 30 mil vehículos solamente y creo que este fue el que se fue para arriba se llegó a vender hasta en más de 130 dólares 140 dólares lo llegué a ver ahorita ya andan en un aproximado de los 90 a 110 dólares más o menos dependiendo el revendedor pero fue el carro o creo que es el carro más costoso de todo el año este fue en el que si le invirtieron muchísimo y fue el que valió más en ese mismo mes el 28 de junio decidieron lanzar una trocona una 454 super sport que luce de esta manera este fue un vehículo del cual no viene enumerado es un vehículo que también yo creí que se iba a ir para arriba porque es un buen modelo la verdad es un carro que vale muchísimo la pena el tenerlo en la colección y más porque vemos mucha banda que nos gustan las trocas tanto en México yo creo que en todo el mundo las trocas son unos vehículos chidos por debajo de los musculkar obviamente pero esta ahorita todavía se anda consiguiendo hasta en 45 dólares de igual manera no es un carro que se haya elevado muchísimo su precio pero yo pensé que se iba a ir para arriba el 12 de julio dijeron vamos a aventar un carro del cual no vamos a fallar es un carro que a toda la banda les va a gustar y decidieron aventar este Lamborghini con trajes del 82 que en este año lanzaron dos en este año del 2022 sacaron dos vehículos este fue uno de ellos el color azul fue el primero que decidieron lanzar y así es como luce 82 Lamborghini con touch LP obviamente las puertas son características de este modelo es un carro que es amado por la mayoría de los coleccionistas y ya antes ya habían sacado dos uno en color negro y uno en color vino así que se agotaron rapidísimo aquellos dos ya están a precios que que se fueron muy muy alto más de 100 dólares cada uno esto todavía los puedes conseguir hasta en 50 dólares así que si te gusta Lamborghini creo que todavía estás a tiempo de armártelo a buen precio en el mismo mes de julio dijeron otra troca que les parecería y la banda dijeron va date como magnate y decidieron sacar esta 1962 Ford F100 limitada a 30 mil vehículos que les parece la trocona obviamente como ya siempre les he dicho y les he repetido creo que el tener un automóvil necesitas tocarlo para ver a veces las fotografías no les hacen justicia a veces los videos no les hacen la justicia que necesitan pero es una troquita que la neta luce bien y si no la tienen y les gustan las trocas se las recomiendo que vayan a buscarla está padre y todavía se puede conseguir a buenos precios eso es lo mejor en el mes de agosto sacaron un vehículo que es este 32 Ford así luce en su caja así es como te lo manda Mattel abres la cajita así luce esta preciosidad y aquí está quiero conocer y que vayan comentando cuánta gente colecciona este casting el 32 Ford lo que me llama la atención de este casting del 32 Ford es que tiene apertura de puertas y de que aparte el motor tiene los detalles en las pipas que simulan como si estuviera muy caliente las pipas así que es un automóvil que veo que mucha banda lo colecciona la neta pero que tiene un poquito más de detalles que otros carros que sacan así que si Mattel le metiera ese amor y esos pequeños detallitos a otros vehículos crean lo que es esto del coleccionismo estuviera en otro nivel esto fue en el mes de agosto y en el mes de septiembre ellos empezaron a hablar con sus trabajadores y les dijeron como ven vamos a hacer que esto crezca más que le hacemos a la banda para que consuma más nuestros automóviles y uno se le ocurrió que te la tarjeta normal y a otra banda le mandamos una tarjeta holográfica así fue mi gente este automóvil así como lo ven no es un carro que salió limitado es un vehículo que no sabemos cuántos existan pero se les ocurrió la idea de solamente hacer un juego con el con la tarjeta es la tarjeta normal hay otra tarjeta que tú le mueves y es como holográfica así que cuántos de ustedes tienen la normal y cuántos de ustedes tienen la holográfica y también porque no cuántos de ustedes tienen las dos así que vamos a ver cuánta banda lo logró adquirir esta fue en septiembre en el mes de octubre el 11 de octubre sacaron esta belleza este ya lo destapamos este ya lo tenemos aquí el color rosita como les comento es un color que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención y el juego que hacen con el color blanco obviamente hace que el carrito se mire de más high una mejor calidad que le pusieron esta fue el 11 de octubre en el mismo mes de octubre sacaron el 18 de octubre sacaron este este a mí en lo personal como les comento necesitas ya tenerlo en la mano porque los detalles que traen los tampos este 1969 chevy camaro super sport esas flamas que le pusieron ahí como en color gris plateado la neta le quedan espectaculares y a veces las fotografías o los videos no pueden sacarlas para que tú como comprador digas voy por él y a mí se me hizo de mis coches favoritos la verdad está muy muy padre no colecciono el casting pero como es de redline club tratamos de obtener todos los del año más que nada para traerles contenido para ustedes mi gente así que ve dejando tu like compartiendo el video y comentando participa participa el 25 de octubre también dijeron pues otro Lamborghini que les parece y sacaron otro 82 Lamborghini con touch pero este ya lo sacaron en color verde así es como luce y ocurre la magia así es como se mira esta belleza de 82 Lamborghini todo en color verde que les parece este automóvil los interiores no se logran apreciar mucho ya que es un color café igual que el que trae los rines pero ya cuando lo tienes aquí cerquita si ves que trae pintado los cinturones de seguridad la palanquita el estéreo volante así que está muy chido este Lamborghini en color verde igual anda en el mismo precio del otro 45 a 55 dólares no se fue muy para arriba el 8 de noviembre tuvieron la magnífica idea de sacar este wheelies así es como luce en su cajita ya sacada después de la otra caja donde te lo mandan y así se aprecia ya otro carro que salió de igual manera limitado que también tiene una tapografía que necesitas ya tenerlo aquí en persona para que logres apreciar todos esos pequeños detalles que tiene y este salió limitado igual 30 mil vehículos son los que sacaron el 8 de noviembre del 2022 y ya para cerrar el año dijeron como vamos a cerrar el año con todo pues vamos a sacar un bocho y sacaron este bonito bocho el 13 de diciembre el famosísimo kawabook lo sacabas de su cajita y así luce este bochote y lo destapas y chiquen nada más que calidad de bocho los detalles que le pusieron en el maletero la neta se la rifaron el color de igual manera está padrísimo rines bueno todo 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 de este precioso automóvil está espectacular de igual manera se le abre la parte trasera del bocho y también salió limitado a 30 mil vehículos ese es mi carro favorito de obviamente del 2022 por mucho y ya para cerrar el año el 20 de diciembre decidieron sacar esta 2021 Ford Bronco Wheel Track esta si ya esta si creo que es el empaque más grande de todos los que salieron así es como luce y vamos a sacarla y así es como luce casi presiento que se va a caer una de las puertas pero así se ve en color azul esta preciosidad cuántos de ustedes la tienen esta Bronco que como saben fue el último carro con el que cerraron el 2022 el 20 de diciembre para ser exactos fue el día que sacaron esta preciosidad y pues este ya le pusieron más detallitos porque ya se le quitan las puertas acá se le quita la parte de arriba del techo siento que fue el carro que le pusieron más empeño fue el carro que le metieron un poquito más de detalles y cerraron el año para mi punto de vista bien porque ya fue el carro con más detalles de todos los que sacaron en todo el 2022 fue lo mejor y en el mes de marzo como saben fue el mes que le metieron tupido cuatro carros un carro por semana estuvieron sacando así que quiero ver cuántos de ustedes lograron obtener todos cuál es su carro favorito para mí el cago a book es el carro que se lleva el año 2022 porque es el carro que más colecciono yo rondando lo mismo y la decepción del 2022 pues creo que ninguno porque el coleccionismo se trata de que no nos guste lo mismo a todos así que ningún carro defraudó para mi punto de vista si tú tienes otra opinión coméntale quiero ahí leerte y me despido de ustedes no sin antes decirles que recuerden quieren ver los del 2023 pónganle ahí en los comentarios y lo grabamos me despido de ustedes no sin antes decirles nunca es tarde para comenzar una colección viva esto hermoso que es el coleccionismo bye